En la de la Lieta Con su número de teléfono Dentro de Coppel No se vale No se vale lo que haces Es menor de edad Tiene 12 años ¿Por qué lo haces? ¿Quieres que te la traiga? ¿Dónde está el mando? ¿Me permite un poco para mí? Sí, ella es mi hija y está de testigo. No, no puedo, por seguridad de todos. Usted no me puede grabar. Sí, tenemos que ver con usted también. Ok, ok, claro que sí. No se vale lo que haces. Mira, entramos a la tienda, ellos también. También, el niño es muy de que a los policías lo saluda. El señor llegó hoy, lo tocó en su cabecita. Lo acompaña a mi hija y su cuñada. La niña tiene 12 años y le está solicitando su número de teléfono. Él a la niña. Y después, ya ahorita por eso vine, porque ahorita me dice la niña, ay, estoy temblando porque me está insistiendo con el número de teléfono. Sí, pues no se vale lo que están haciendo. Y es menor de edad. Sí, lo entiendo. Bueno, y aunque no fuera menor de edad. Aunque no fuera menor de edad, claro que sí. No tiene que ser así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Yo voy a tomar acciones en este momento con la persona de esto. Él dice que es. Él, si ya lo reconoció. Sí, está bien. ¿Cómo te llamas? Marcos. Marcos, ¿qué? Pérez López. Pérez López. Sí, yo voy a tomar acciones. Todo el mundo lo voy a publicar. Todo el mundo lo va a publicar. ¿Sería mejor? No, 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 no. Sí, sí, no. Todavía mi derecho. Sí, no se preocupe. Igual nosotros vamos a tomar acciones porque sí, no es válido esa acción. Y aunque no sea menor, no tiene por qué hacerlo así. Claro que sí. ¿Tiene la menor disculpa? Es su cuñada de ella. ¿Puedo darle para pedirle una disculpa? Estaba ahí con alguien y yo le estoy talizando. Sí, sí lo vi. Y ahí estaba. Sí. Y yo a la bolsa a verme y me dijo que usted le está diciendo, oye, oye.